Chico tranquilo por favor Porque aquí me han dicho que el colegio Iturregui son inteligentes No sé si es verdad ¿Qué opinas del amor? Que es una mierda Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien Seguen bienvenidos a un nuevo video de este hermoso canal Hoy estamos en Lambayeque En el gran colegio Juan Manuel Iturregui Porque vamos a hacer entrevistas a los chicos Acerca de su vida estudiantil Y de qué tan buenos son para responder nuestras preguntas De cultura general, así que ¡Corre el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Joel! ¡Pero fuerte, hermano! ¡Como hombre! ¡Joel! ¡Fuerte! ¡Joel! Hola, ¿te puedo hacer una entrevista para mi canal? Sí Perfecto, ¿cuál es tu nombre? María José ¿Tus padres son religiosos? No, no Pero escúchame, ¿sabes quién es María? Sí ¿Quién es? Yo La Virgen María Cuéntame, ¿qué tal te va en tus estudios? Mal A ver, hermano, a mí me han dicho que acá todos son inteligentes ¿Por qué mal? ¿Ah? ¿Por qué mal? Porque reprobó un examen ¡Me muero! Eh, ¿estás bien? No ¿Cuál es tu nombre? Judith Mira ahí la camarita, ¿lo ves? No Sí, sí la veo ¡Judith! ¿Eres inteligente? Chiquita Ay, más o menos ¿Por qué todos me dicen inteligente que son más o menos? Tienes que decirme, ¡yo soy inteligente! Aunque no sepas nada ¿Cuál es tu nombre? Daniel Daniel Cuéntame, Daniel, ¿eres inteligente? Más o menos Más o menos, ¿eres medio medio? Sí ¿Cómo te ha ido hoy día en tu colegio? Cuéntame Mal ¿Qué es mal? O sea, yo estoy esperando que me digas que te va... Voy a hacer una pregunta de matemáticas, ¿crees que la vas a responder? No sé No, es que yo te veo con los lentes y yo sé que tú eres estudioso, hermano, ¿cómo que no sé? Tema de matemática ¿Cuál es tu curso que se te hace más? Matemática, religión, física, recreo, salida ¿Historia? ¿Cómo? Historia Ay, 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 muchacho inteligente, le vamos a hacer una pregunta de cultura general ¿Te diga, hermano? Yo no, yo escuché que justo se me da mal la historia ¿Se te da mal la historia? No, sí ¿Y en qué eres bueno? Ah, recreo ¿Qué opinas del bullying? Está muy mal ¿Qué sabes del bullying? Que el atrás ya no se ve Dime, dime, dime ¿Está bien o está mal el bullying? Está mal, está mal ¿Qué se debe hacer entre ellos? ¿Ah? ¿Qué se debe hacer entre el bullying? Eh, denunciar ¿Denunciar? Ay, no les damos Chicos, tranquilos, por favor Estamos hablando del bullying y lo pegas a tu amiga ¿Qué es esto? ¿De qué curso es esto? Eh, educación, este, educación religiosa ¿Qué carrera quieres estudiar cuando salgas del colegio? Eh, abogado ¿Derecho? Sí, derecho Perfecto, hermano, ya Yo quiero que me digas algo que sepas de derecho Eh, el derecho tiene varias... Tiene que estudiar puros libros Eh, para saber las normas de tránsito Cuando te paran de... Mano, ¿pero qué quieres ser policía de tránsito o quieres estudiar derecho? ¿Cuál es tu curso favorito? Cuéntame Comunicación Comunicación, ok Te voy a hacer una pregunta de comunicación, ok Te voy a hacer una pregunta de comunicación No Algo fácil y sencillo Que yo sé que cualquiera aquí lo van a responder Porque aquí me han dicho que en el colegio Iturregui son inteligentes No sé si es verdad Una pregunta de comunicación Ok ¿Cuánto es 5 por 5? 25 25 ¿Cuánto es 25 por 5? No sé 130 130, 130 130 130, 130 correazos te va a dar tu mamá porque no sabes matemáticas Cuéntame algo que no sepa tu mamá Que ayer me pedí con un amigo y me rompió la nariz ¿Con quién te has peleado? Con un amigo ¿Por qué te has peleado con tu amigo? Por una flaca ¿Por una flaca hermano? Sí Tú tienes que enfocarte en tus estudios No por una mujer Tienes que primero enfocarte para que seas profesional ¿Cómo vas a estar peleando por una flaca? Tengo que cuidar lo que es mío pues ¿Qué es lo que es mío? ¿Qué es lo que es? No, Yaslin Yaslin Pero si te he preguntado que hora es ¿Sabes sin clase o no? No Ok, cuéntame ¿Cómo te van los estudios? Bien ¿Segura? No, bien, bien Va bien hasta ahora Ok Te vamos a hacer una pregunta de cultura general Ok Chicos, no les doble Yo sé que ustedes son inteligentes Pero déjenle razonar ahí ¿Qué inca mandó construir Machu Picchu? Papá Papá Te equivocaste porque fue mi abuelo Mencióname a un inca por favor A un inca, cualquiera ¿Cuántos 10 por 10? 10 por 10 100 100 100 por 100 por 100 30 Un millón Un millón Un millón Si uno más uno es dos ¿Por qué en la relación fuimos tres? Por el hijo Porque el otro era más blanco ¿Dónde está el amor? Yo sé que soy marrón, hermano Pero tampoco me lo digas ¿Qué opinas del amor? Eh, que es una mierda ¿Por qué? ¿Te han lastimado? ¿Te han engañado? No Porque yo he visto soldados caer ¿Qué carrera quieres estudiar? Cosmetología ¿Cosmetología? ¿Por qué? O enfermería Perfecto Yo sé que vas a ser una gran profesional Sigue adelante y estudia mucho Sí, gracias Si tuvieras la potestad de cambiar algo en tu colegio ¿Qué es lo que mejorarías? La paz ¿Las mujeres? Sí Policía ¿Quieres ser policía? Ok, mira Yo de verdad te recomiendo que estudies mucho Sé que vas a ser una gran profesional Créeme Yo también estoy en la universidad Mi compañero es en la universidad Yo también Y te puedo decir que ser profesional tal vez sea la mejor opción ahora Ok Te deseo muchísimos éxitos Y sé que vas a ser una gran ¡Muchas gracias! Ok Ya Gracias Ok Ya Muchas gracias De nada De nada Una más ¡Ahí! ¡Ahí!